Y el representante a la Cámara hace un llamado al Gobierno Nacional para que incluya la vía de la soberanía en el Plan Nacional de Desarrollo. Arauca no puede seguir siendo la cenicienta del paseo ante el Gobierno. En la plenaria de la Cámara de Representantes, dejó constancia al representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, solicitando al Gobierno Nacional si la vía de la soberanía está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle la preocupación que tenemos como habitante del Departamento de Arauca. Quiero hacer énfasis exactamente en la ruta de la soberanía, el tramo Saravena-Pamplona, que se convierte en una ruta clave para el acceso al resto del país desde Arauca y viceversa, por supuesto. Que de no ser concluida, ocasiona diversos problemas en la movilidad, la seguridad y afecta varios reglones de nuestra economía. Este tramo, específicamente en la lejanía Saravena, tiene una longitud de 150 kilómetros, de los cuales solo hay 34 pavimentados, 34 kilómetros. Es decir, que restan 116 kilómetros. Actualmente se encuentra en un estado afirmado. Describo el problema que es el siguiente. Nosotros, en el pasado teníamos la salida por Venezuela desde Arauca, capital, a norte de Santander, al oriente colombiano. Bueno, hoy ustedes todos conocen que es una vía que no tenemos y la única vía es esta ruta y está totalmente deteriorada, con derrumbes permanentes y es la que más afectación tenemos y lo que pedimos como habitantes de Arauca. El líder político por el Departamento de Arauca le exigió a los representantes del Gobierno Nacional que asistieron a este debate que tengan en cuenta al Departamento de Arauca en materia de inversión. Quiero solicitarle al Gobierno Nacional que nos explique, una vez incluido en el entrante Plan Nacional de Desarrollo, la ruta soberanía Saravena-Pamplona y más exactamente, repito, la vía lejanía Saravena, que es el sector que nos afecta, es decir, los 116 kilómetros, cuál es el monto exacto que considera que se debe invertir y cómo podemos proyectar la construcción final de esta vía que tanta falta nos hace y que tanto reclamamos como habitantes del Departamento de Arauca. Mientras que los representantes a la Cámara siguen buscando los recursos a nivel nacional para poder pavimentar la vía de la soberanía que comunica a Saravena con los Santanderes, aún los conductores y personas que transitan por este eje vial la llaman la trocha de la soberanía.